Muy bien Teresa, un pinchacito, no se asusten, pica y pasa, pica y pasa, es la anestesia que va entrando, ¿sabes? Siempre. Bueno, ya vamos a estar, vamos a anestesiar bien. Tranquilita, ya estamos, ya estamos, ya estamos. Bueno, ahí vamos a sacar un poquito de líquido para muestra. ¿Sí? Sí, sí. Muy bien, vamos a hacerle que actúe un poquito, ahora nos vamos a apoyar un poquito sobre el borde de arriba de la costilla que está acá abajo, entre las dos costillitas, ¿sabes? Una bolita en piedra. ¿Cómo? Hacemos un cortecito ahí con el bisturí, ¿sabes? Cierto. ¿Pero qué tonta en moverme? No, quédense quietitas, no. Y ahí entre las dos costillitas, vamos a hacer fuercita, no se asusten. Y vamos a poner el tubo, ¿sabes? Vamos a dejarle que salga bien todo el líquido, ¿sabes? Sí. ¿Estás escuchando? Sí. Mucho parece que... ¿Me oye? Y ahora lo que vamos a hacer es conectarle esto a otro tubo, ¿sabes? Uh-huh. ¿Y ya está? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien.